Para divertirme, para divertirme Esto lo hago Acaba de caer un puto tanque al lado mío, weón Y me estoy escondiendo de él, básicamente Romano, mira un puto tanque por frente mío Y entró explotando, weón, o sea, no tiene ningún tipo de sentido esta weá Mira, Tommy, mira, 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 te voy a enseñar algo Que está muy chulo, mira, mira Mira, 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 viste Dame esta weá No, esta no, por culiao ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde viene? ¡Sal de acá, pedazo de healwall que me habían agachado este conche de su madre! ¡Tómala! ¿Aún se puede deslizar? Tiene un camión, tiene un camión al lado ¡Cuidado! ¡Ah, listo! ¡Listo! ¡Qué buena partida, weón! ¡Me encanta como la jugué, eh! ¡Uf! ¿Puedo conducirlo yo? Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Espérame, Tommy, espérame, espérame, espérame Antes de cualquier cosa Vamos a... ¿Está bien, tiene esta weón? ¡Oh! ¡Amigo! ¡Esta weón sirve para repararlo! ¡What the fuck! Espérate! ¡No, weón! ¡Quería curar el auto! ¡Pues Tommy, culiao! ¡Me lo regresé! ¡Estás más encima, weón! ¡Dale, Tommy! ¡Dale, Cruz! ¡Corre! ¡Te vieron un tanque encima, weón! ¡No! ¡Simulacro en Rusia! ¡Culiao! ¡Que bueno que no estaban en stream en ese momento! ¡Guate y conche tu madre! ¿Qué estabais pensando cuando dijiste eso, weón? ¿Qué estabais pensando, weón? ¡No! ¡Sos weysurfers, weón! Pero en vez de tener un policía ¡Tené un tanque detrás! ¡Pum, pam, 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 pam! ¡Rip! 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 Ay, ya está perfecto. ¡ wondamos! Podemos,ображadamos. ¿Por qué nos fuimos tan lejos, papá? Corktomy nos está persiguiendo Este hueá tiene mala infinita o no, culi, a ver Oye, ponla, mira Ah, se calienta Después de jugar como por 4 o 5 horas seguidas al Fortnite Me di cuenta que la única fórmula de ganar así como realmente fácil Es con los tanques Y me pareció tan estúpido Porque yo estaba súper tranquilo jugando la partida Y de un momento, pum De un momento a otro hueá, no me di cuenta culi Habíamos ganado la partida 52 también, muerto Muerto 52 alto allá Bueno, avanza, avanza, avanza Para allá, para allá, para allá Para que el crew no me la robe Ah, no, acá está, acá está Muere, puta Ya, otro muerto Ah, me tenís que, me tenís que estar puta hueando Ganamos con esta porquería Buen Está totalmente valenciado, gente Deja que la gente se disfrute No sufra con este juego 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 ¡Suscríbete!